¿Cuál es tu peor temor? Hay gente que tiene miedo a la vejez, al secuestro, a la muerte, a quedarse desempleado, al fracaso. Hay muchísimos. Sin embargo, uno de los miedos más recurrentes que yo he observado en las personas es el miedo a la soledad. Este miedo se puede dar en personas ricas, en personas pobres, en personas bien parecidas, en personas feas, en personas inteligentes, en personas no muy brillantes. Entonces, no soportan estar solos. Me refiero sobre todo a la soledad de pareja. Tienen la tendencia de brincar de una persona a otra, inclusive, aunque la relación no sea buena, que no sea satisfactoria, porque se les hace espantoso, inadmisible, intolerable el estar solos. Sienten la sensación de abandono, de desprecio, de humillación, de no pertenecer, de perder su identidad cuando no hay alguien a su lado. Y si te das cuenta, si acaso este es tu caso, que le tienes miedo a la soledad, ¿cuántos abusos has permitido, cuántas tonterías has cometido con tal de retener a alguien? ¿Más vale malo por conocido que bueno por conocer? No necesariamente. Yo no estoy hablando de un aislamiento. Yo no estoy hablando de una persona absoluta y totalmente antisocial que no se vincula con nadie. Es muy agradable contar con el afecto, con la compañía, con el apoyo, con la comprensión de otro ser humano. ¿Quién no va a querer tener a su lado amigos o, sobre todo, una pareja con quien puedes contar en los momentos difíciles? Pero, si tú no sabes estar solo o no sabes estar sola, corres el gravísimo riesgo de que tu relación se convierta en algo codependiente, donde necesites demasiado esa atención o ese cariño del otro. Hay una frase mía que viene al caso, que dice lo siguiente, quien sabe estar solo, nunca estar solo. ¿Por qué nunca está solo? Porque tiene su propia compañía. ¿Y sabes por qué aterra tanto estar solo? Porque te vas a tener que enfrentar contigo mismo, con tus miedos, con tus defectos, con tu lado oscuro. Hay gente que vive sola, pero llega a su casa y de inmediato prende la radio, el televisor, se mete a la computadora, navega por internet. Pocas son las personas que están acostumbradas a meditar, a escuchar buena música, a leer o simplemente a pensar. Si tú te das cuenta, la palabra soledad no necesariamente es sinónimo de sufrimiento o de abandono. Si tú la enfocas de manera positiva, la soledad puede significar libertad, independencia, buena autoestima, tranquilidad, tiempo libre para ti. Y no hay nadie que te esté molestando o dando órdenes. Por supuesto que lo ideal es el equilibrio. Una persona madura, una persona centrada, puede convivir, puede dar y recibir afecto, puede ser sociable, pero también disfruta o inclusive hasta busca momentos de soledad. Utilizamos una frase aquí en México que significa estar engentado. ¿Qué es esto? Que cuando uno está constantemente rodeado de personas, con sus pláticas incesantes, con sus críticas, con sus juicios, con sus problemas, dice uno, no, necesito, pero verdaderamente con urgencia, unos momentos para estar solo o sola, para reflexionar, para aislarme del mundo. Si tú empiezas a ver la soledad con otro enfoque, te aseguro que le puedes sacar muchísimo provecho. Puedes disfrutarla, puedes aprender de ella. A veces los momentos más agradables pueden ser los que estás en soledad. Y qué mejor, si tú eres alguien que tiene la autoestima baja, uno de los requisitos indispensables para que eleves tu autoestima es que procures esos momentos de soledad. Porque si siempre quieres cubrir tus carencias afectivas con la presencia o con la compañía de otra persona, recuerda, no siempre los demás están dispuestos a convertirse en tu medicina emocional. Y puede que llegue el momento que, por evadir esa soledad fructífera, te encuentres en relaciones llenas de pleitos, de conflictos, de agresiones, que te minimicen y que te devalúen. Yo creo que, inclusive desde niños, debemos de fomentar ratos de soledad. Date cuenta cómo a veces un niño chiquito o una niña chiquita se sabe entretener solo. No es nada más a través del televisor o los videojuegos o las computadoras, sino con cualquier cosa. Todo les llama la atención. Tienen la enorme capacidad de asombro. No se aburren tanto como nos aburrimos los adultos. Se pueden inquietar, pero no necesariamente se aburren. De hecho, inclusive desarrollan una gran creatividad en esos momentos en los que no están conviviendo con nadie, porque son total y absolutamente auténticos. Me gustaría que en esta ocasión reflexiones sobre la soledad, leas buenos libros al respecto, aprendas a meditar, salgas a dar un paseo tú solo, tú sola, por el parque, observando a las personas, observando la naturaleza, ampliando tu percepción, viviendo en el ahora, en el momento presente. Eso va a enriquecer tu alma, eso va a curarte de muchísimos traumas y por favor no corras de una persona a otra buscando ese refugio, ese consuelo, esa necesidad de amor que tanto te abruma. A veces el hueco emocional viene no tanto de que los demás nos descuiden, sino que nos estamos descuidando a nosotros mismos. Somos los últimos en la lista. Y en los momentos de soledad puedes consentirte, puedes apapacharte, puedes darte pequeños placeres desde una deliciosa taza de té caliente, una buena copa de vino, tu melodía favorita, poder bailar de forma muy desenvuelta porque no hay nadie que te está observando y no hay la situación de que, ¡ay, no vaya yo a hacer el ridículo! Puedes ordenar tu mente, puedes ordenar tus sentimientos, puedes escribir en un diario todo aquello que te ha estado conflictuando. Conviértete en amigo de la soledad y te aseguro que no te vas a arrepentir. Inclusive tus relaciones sociales y tus relaciones de pareja se van a enriquecer mucho porque vas a tener el justo equilibrio entre los ratos en que tú te nutres a través de la soledad y de la independencia y los ratos en que con todo gusto compartes con la gente que te rodea y con la gente que amas. Por hoy eso es todo. Les deseo que les vaya muy bonito. Hasta luego. ¡Gracias!